Ya, ya, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, tía, ¿sabes qué día es hoy? Eh, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eh, que mañana deberíamos de estar en el viaje de estudio, ¿sabes? Yendo para Galicia. Otras, tío, joder, qué mierda. Ya, qué mierda del coronavirus, chavales, que se ha cargado todo. Tío, de verdad, ojalá que todo esto no hubiera pasado. Bueno, me llama mi madre, te dejo, ¿vale? Va, hablamos mañana. Chao. Sí, ¿qué quieres? Eh, tía, ¿dónde estás? En mi casa, ¿dónde iba a estar? Eh, estás de coña, ¿no? No, porque iba a estarlo. Venga, tío, por el aeropuerto aquí, ¿cómo? Venga, déjate de coña, que te estamos todo estrando, por favor. ¡Mamá! ¿Dónde está? Hija, ¿qué quieres? ¿A ti ha dado ya al aeropuerto? Bueno, llámame luego, que estoy en clase. Jorge, siéntate ya. Pero, pero ¿qué haces en clase? ¿Qué dices? Luego te llamo, anda. Esto no puede estar pasando. Ha sido un sueño. No, mierda. No, mierda.